Y también te ayudó en la traducción el señor Kikuchi, porque que yo me acuerde, Gunpei Yokoi no habla inglés. Sí, así fue. Y antes de ir a la entrevista, quiero decirles que el señor Yokoi es toda una personalidad dentro de Nintendo Japón. Él es productor de videojuegos, pero más importante es el diseñador de sistemas como el Game Boy y el Virtual Boy. Le pregunté sobre cómo le había ido al Virtual Boy en Japón, y me dijo que todavía no ha penetrado suficientemente entre el público. Escológicamente porque se lanzó antes de tener una buena variedad de juegos. Pero ahora ya con el dominio de la tecnología de la tercera dimensión, será posible desarrollar más títulos y más atractivos que permitan alcanzar sus metas. Sobre el Nintendo 64, nos dijo que es un sistema en el cual tienen absoluta confianza. Yo le pregunté si podría ser que en el futuro se conectara el Virtual Boy al Nintendo 64, y me dijo que técnicamente sí es posible hacerlo. Actualmente, para comodidad de los programadores, pueden trabajar incluso en pantallas de televisión los juegos de Virtual Boy. Aunque estos sistemas adaptadores son muy costosos, y por tanto su uso no es comercial. También nos comentó que están trabajando en un nuevo sistema o aparato periférico para el Nintendo 64. Seguramente es la unidad de discos escribibles o grabables para que tú puedas rediseñar tus propios juegos. Bueno, pero eso es lo que nosotros suponemos, y de ello hablaremos en nuestros próximos programas. Lo que sí confirmó es que el Nintendo 64 no saldrá en su inicio con CD-ROM por la lentitud con la que cargan los videojuegos y que limita la emoción del videojugador. ¿O sea que el Nintendo 64 nunca va a tener CD-ROM? No, 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 tampoco dijo eso. En otras entrevistas a otras personalidades de Nintendo, han comentado que el CD se lanzará cuando tenga la suficiente rapidez. Qué bueno que el mundo de los videojuegos esté en tan buenas manos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ay, ya se nos acabó el tiempo.